Estamos Lagarto en la antigua cervecería Córdoba, así lo sigue denominando el pueblo aquí en Alberdi, porque este predio que, bueno, está intervenido judicialmente por la causa euro mayor, puede tomar vida próximamente Lagarto. Esto se anunció a través del municipio en las últimas horas, de que, bueno, va a construirse una plaza, también un lugar de esparcimiento para los vecinos de este y de otros barrios de la ciudad, y por qué no visitantes que lleguen hasta Córdoba. Y de alguna manera se pretende también, de algún modo, por qué no, establecer un museo, pero eso llegaría para una siguiente etapa. Vamos a recorrer este predio Lagarto que está abandonado, que fue de mucho pelear para los vecinos y también para los ex trabajadores de la antigua cervecería, y que poco a poco empiezan a ver luz al final del túnel. Dante, no con una planta cervecera, sino desde otro lugar, ¿no? Buen día. Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Sí, la verdad que la cervecería para nosotros es el símbolo del trabajo, ¿no? Fue un dinamizador de la economía local durante muchos años. En un momento fue símbolo de la lucha, también porque fue la resistencia del barrio y sus ex trabajadores contra el cierre. También es el símbolo de la lucha para la defensa del patrimonio, de la historia, de nuestra identidad. Defendimos la chimenea, ¿no? Y hoy en un proyecto que nos tiene como protagonistas los centros vecinales, a la red Pueblo Alverde, con un montón de organizaciones e instituciones en nuestro barrio, tomamos la iniciativa de recuperar la cervecería en un plan urbanístico, ¿no? Que se integre urbanísticamente, que deje de ser lo que es un lugar de abandono, ¿no? Y que volvamos a recuperar este lugar en beneficio de los vecinos de nuestro barrio. Bien, vamos a recorrer parte de esta zona para que ustedes vean, Lagarto, cómo está ahora. Y estas imágenes van a servir de registro para cuando todo esto se modifique a través de la intervención de arquitectos, la municipalidad, que ya empieza a también ejecutar algunas de las obras pensadas para este nuevo sector, esta nueva cervecería, lo vamos a denominar de esa manera, porque en definitiva así se seguirá llamando, porque de esa manera está concebido en este barrio. Y les voy a preguntar, Vanessa, vos que sos parte integrante del centro vecinal, ¿cuál es la idea que ustedes imaginan y que han proyectado en conjunto con el municipio? Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto que tiene que ver con una intervención blanda, ahí en la parte del espacio verde, que ahí vamos a llegar, donde pueda haber como un espacio de plaza, un espacio para el deporte, espacio también para el desarrollo de la economía popular, economía del barrio. La idea es, como decía antes recién, poder integrar estos espacios a lo que es la vida del barrio y poder fortalecer así como la economía local. Y entonces, bueno, y también que empiece a ser como abierto y en realidad que pueda integrarse y deje de ser un espacio hostil, de oscuridad, ¿no? Porque, digo, eso también tiene que ver con las inseguridades, pasar por acá es como difícil ahora. Entonces, nada, la idea es que este tipo de espacios en todo el barrio, digo, esta gestión está trabajando en eso constantemente, dejen de estar, digamos, para poder convertirse en espacios que estén integrados al barrio, donde la gente pueda habitarlo, los vecinos y vecinos puedan habitarlo, y además construir espacios que tengan que ver con la economía, el fortalecimiento de la economía local. Bien, Dante, aquí estaba donde está, bueno, ahora ya limpio la laguna, de la que tanto se hizo referencia durante tantos años, porque era un sector, digamos, que estaba absolutamente descuidado y que era un foco infeccioso también, ¿no? Contaminación ambiental, también había basura, silo abierto, ¿no? Y en esto, bueno, el reclamo permanente de la vecindad del lugar, y la verdad que en este caso hay que reconocer la gestión municipal, que todos estos reclamos que vienen desde la gente, así que un lugar que ha sido recuperado, o sea, un lugar que era contaminación ambiental, en este caso pretendemos que sea un lugar de espacios y disfrute para los vecinos. ¿En qué tareas ha comenzado el municipio a trabajar? Y Lagarto, si querés, le traslado la pregunta también siguiente a Dante, decime. Sí, no, dos en una, digamos. Primero, ¿de quién es el edificio? ¿Quién es el que tiene la titularidad ahora, después de todo el conflicto legal que hubo y que hay, que sigue habiendo con Euro Mayor? ¿Y qué van a hacer dentro de ese edificio? Porque por un lado, en el espacio sin edificación va la plaza, ¿y dentro del edificio hay proyecto para ahí? Bien, ¿quién es el titular hoy de este edificio, de este predio, luego de esta causa Euro Mayor, que por supuesto todavía sigue judicializado? Y después, ¿qué proyecto hay para el interior de este edificio? Y yo te agrego la pregunta que te hacía inicialmente, ¿qué está realizando el municipio actualmente? Lo que se ha avanzado entre el municipio y el juzgado en una tenencia precaria que incluye los sectores que estamos en este momento abordando, ¿no? Después, lo de fondo de la causa se resuelve en el juzgado, ¿no? Entonces, lo que es la parte histórica de la cervecería, lo que es por dentro, ¿no? Hay que tener en cuenta que un patrimonio industrial de la ciudad no se puede intervenir. Lo único que se va a intervenir son en la calle interna, ¿no? Y vos vas a ver de afuera los paredones recuperados, recuperados. Pero internamente no vamos a poder acceder al lugar. Y hay que tener en cuenta que es en beneficio también de los vecinos que habitan la torre esta, ¿no? Que es la isla, es mejorar la calidad de vida también de ellos. Pero ese sector no se puede ocupar. Lo que se va a intervenir urbanísticamente está relacionado con la costanera, la calle Estabalga... Y esperamos los accesos a este predio. Los accesos... No va a ser un predio cerrado, sino un... Y va a haber una feria. Va a haber... Pretendemos que sea feria de la economía social, dinamizador de la economía local... Negocios también de alrededor. Pero sobre todo un lugar de integración humana, ¿no? Urbanístico-humana, ¿no? Donde los chicos, los juegos, las chicas puedan integrarlo y que no sea, como decía nuestra compañera Vanessa... Un lugar hostil, ¿no? Hoy es un lugar hostil el barrio y me parece que con este proyecto se empieza de alguna manera a cambiar esa tendencia... Esa tendencia oscura que tenía la cervecería y relacionado con el Club de Grano, la Isla de los Patos, el cementerio... Y todos los lugares que estamos trabajando en los Álvarez. ¿La municipalidad con qué tareas comenzó? Comenzó con una remoción de tierra, en donde el lugar va a ser un espacio... Una plaza, patio para la infancia y un playón deportivo, va a haber bosques... Bosques nativos, ¿no? Es con la primera etapa que comenzó, pero lógicamente también después vamos hacia la Costanera... ...por el callejón interno de la cervecería, donde se va a integrar con la... Bueno, lo que es el parque liñal más verde, liñal más grande que tiene nuestro barrio, que es la Costanera. La Costanera. ¿Y se piensa en un futuro, tal vez a mediano o largo plazo, un museo de la antigua cervecería? Estamos trabajando acá y sobre todo hay un gran trabajo del barrio, de una construcción popular... ...donde intervino en equipos de la Universidad Nacional de Córdoba. Se hizo un trabajo muy de campo, de investigación, de para qué queremos la cervecería, ¿no? Y salen ideas muy divinas, ¿no? También pensamos por ahí en un pequeño proceso de capacitación laboral que nos enseña a hacer cervecería nuevamente. Salen muchas cosas y ideas, pero en eso... Todo que ha supeditado lo que decía la jueza, ¿verdad? Claro, y en esa construcción popular está la idea del museo, porque venimos trabajando desde hace tiempo... ...que ya lo pueden ver en la web, al Museo de la Cervecería, que ha tenido muy buenas... ...ha recogido muy buenas cosas de ex trabajadores, vecinos, todo eso. Y bueno, son parte de esta, sobre todo de lo que es el símbolo y la identidad, el trabajo y la lucha que ha sido la cervecería. Muy bien. Lagarto, cierro con Ana, ella es una familiar directa y vecina, digo, pero familiar directa de un trabajador de la antigua cervecería. Esto para ustedes, ¿qué significa que de alguna manera se abran las puertas de este predio nuevamente que estuvo siempre cerrado desde el año 98? Sí, para los vecinos están todos chochos, porque va a haber plazas, va a haber una feria, todo eso. Y en estos momentos está todo el mundo contento porque esto está todo como abandonado y necesitamos algo porque hay mucha delincuencia y... Sí, sí, la idea es reacondicionar. Reacondicionar, sí, es eso. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bien, ahí está. Lagarto, lo que va a quedar, bueno, van a ver ustedes en el proceso de esta obra, cómo será la imagen posterior. Nosotros vinimos a mostrar cómo está ahora, en este registro que no debe tener demasiados antecedentes, por dentro lo que es la antigua cervecería, los vestigios de esta industria que fue tan popular y que tanto trabajo dio y que además integró al barrio Alberdi durante mucho tiempo y que, bueno, entró en un proceso de destrucción desde hace ya más de tres décadas. Y en ese sentido ha quedado de esta manera como lo estamos observando. Pero a partir de ahora, a partir también del anuncio de la Municipalidad de Córdoba, la idea es que todo esto tenga un cambio desde la fisonomía y también desde la integración una vez más de este mismo barrio, Lagarto. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Sandy. Yo recuerdo que cuando se promocionaba el edificio, creo, creo que también se incorporaba toda la ex fábrica como una especie de shopping, que iban a hacer como un shopping, un centro comercial y todo. Bueno, así con ese gran argumento vendían, claro, vendían los departamentos, que iba a ser todo un shopping, que es muy lindo eso y la verdad que es hermoso. Se podría pensar, no creo que lo derrumben porque es patrimonio ya, creo que es patrimonio, pero se podría pensar en un centro cultural, en un lugar de espectáculo, porque es muy grande eso, es muy lindo. En salas, qué sé yo, en el propio museo que tienen ahí los vecinos. Bueno, el lugar es hermoso, hay que ver cómo termina el tema judicial, el proceso. Recuerden ustedes que están detenidos los titulares de Euromayor, que tuvieron un gran litigio con los vecinos que compraron esos departamentos, que quedaron abandonados, que después de un montón de trajinar y trajinar pudieron acceder a los departamentos, tuvieron que entre los vecinos poner plata para poner un ascensor, hubo vecinos que llegaron a tomar posesión y estaban en el piso 10 y subían y bajaban todos los días, bueno, por la desesperación y la necesidad de entrar a su casa por la que habían pagado. El proyecto original hablaba de cuatro torres. Cuatro torres. Cuatro torres, más lo que bien estás diciendo, es estructura que no se podía tocar, porque es patrimonio cultural, para hacer shopping, hacer todos los lugares comerciales, de las cuales se hizo solamente una, incompleta, que es la torre que se está viendo ahí, que es la que todo el mundo ve, que creo que tiene como 20 pisos, un poco más, y los que compraron, los propietarios, tuvieron que tener la habilitación de la justicia para poder terminarlo. Hay algunos departamentos que no estaban ni terminados, ni terminados, ni terminados los propios inversores. Bueno.